Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí. Se trata del universo DC, Shade the Changing Man, el grito americano de DC Comics México. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno pues el día de hoy cae a nuestras manos una edición que sin lugar a dudas es del tipo que escasean mucho en nuestro país, historias y sagas no tan reconocidas pero que no por ello son poco impactantes. Eso es sin duda lo que veremos más a menudo por parte de Smash México, ahora que la editorial se enfocará por completo a publicar DC Comics. Shade the Changing Man es algo que sin duda cae en el rubro de lo poco conocido. Para quienes no lo sepan, Shade the Changing Man fue creado originalmente por el legendario Steve Ditko para DC Comics. El personaje es un fugitivo proveniente de un planeta que se encuentra en otra dimensión y es poseedor de un chaleco llamado Miracle Best, el cual le genera un campo de fuerza protector y le permite proyectar como ilusión una enorme versión grotesca de sí mismo. Esto último está estrechamente relacionado con el estado mental de sus enemigos y el de él mismo. Su serie original se publicó en 1977 y tuvo una duración de solo ocho números, no fue sino hasta 1990 que como parte de la llamada invasión británica a los cómics americanos de superhéroes, Shade the Changing Man tuvo su reinterpretación y renacimiento. Esto se dio de la mano del escritor Peter Milligan y el dibujante Chris Bacalo, pareja creativa que logra aquí dentro concretar una nueva y bastante libre versión del personaje original de Steve Ditko, abordando temas de alto impacto durante toda la serie. La portada del recopilatorio que tenemos aquí corresponde originalmente al número 5 de Shade the Changing Man, el cual por supuesto viene aquí contenido. En la contraportada tenemos una imagen correspondiente a la portada del número 1 de esta serie. Vemos además la explicación general del contenido y mención de lo que recopila, los primeros seis números de la serie regular Shade the Changing Man Vol. 2, publicados originalmente en 1990. El precio de la edición es de $189 pesos. Vamos a abrir el cómic y el recopilatorio nos recibe con una hoja de presentación, la cual incluye los créditos autorales. Tras ella, pasaremos directo a la historia en la siguiente página, no se pierde tiempo alguno. Y bueno, pues déjenme decirles que a esta serie en particular no podría describirla sin utilizar calificativos como psicodélica, psicótica e increíblemente original e inusual. No abrimos la historia con el protagonista principal, sino con alguien que será su compañera. El cómic nos presenta a Kathy George, una chica que sufrió la muerte de sus padres a manos de un asesino en serie y presenció la escena del crimen. Al mismo tiempo, su novio murió en ese mismo lugar a causa de un malentendido con la policía. Tras todo lo ocurrido, ella queda traumatizada y vaga de sanatorio en sanatorio hasta que se le termina el dinero. Los diferentes tipos de locura y desequilibrio mental que pueden desarrollar los individuos son absoluto tema central de esta serie. Sin importar cómo hayan sido adquiridos dichos trastornos, la narrativa está por completo enfocada a darles un lugar primordial en toda la historia y se justifican plenamente. Después de tres años de sanatorios y de llevar una vida nómada, Kathy decide acercarse a la penitenciaría donde estaba el asesino de sus padres, justo el día que lo ejecutarían, ya que fue sentenciado a la silla eléctrica. Kathy hace esto con la intención de encontrar algo de paz después de la ejecución, pero algo muy extraño sucede justo en ese momento y es allí cuando conoceremos por fin al protagonista. La realidad se distorsiona y Kathy aparece de pronto subida en su auto y con el asesino de sus padres sentado en el asiento trasero. Y de una manera increíblemente ingeniosa, el cómic se las arregla para plantearnos un escenario y situación por completo plagada de locura, aún para sus estándares. El supuesto asesino le explica a Kathy que solo tomó el cuerpo de esta persona cuando entró a esta realidad. Dice que su nombre es Shade y que proviene de otra dimensión, que por favor arranque el auto y conduzca lejos de ahí. Vaya, hay múltiples capas de incredulidad en todo esto, tanto para la audiencia como para los personajes. Shade no llegó solo a esta realidad. La entidad que será antagonista de la serie también se materializó y recibe el nombre de El Grito Americano. Es algo que aparentemente emana y contagia locura de manera exponencial. Este enemigo será utilizado de una forma muy contundente para explorar y potenciar las cosas increíblemente extrañas y desequilibradas que suceden dentro de la nación que le dan hombre. Y esa tal vez sea de las pocas críticas que puede recibir este arco argumental en cuanto a su estructura. Se limita bastante a pasear y circundar dentro de eventos muy norteamericanos, como por ejemplo, el asesinato de John F. Kennedy. Algo a lo que se le da suma importancia. Y aunque resulta un viaje de distorsiones bastante interesante y muy bien hecho, resulta comprensible el que dicho tema no sea tan atractivo para muchos lectores. Para esta serie, el escritor Peter Milligan fue bastante selectivo en cuanto a utilizar elementos creados por Steve Ditko en su saga original. Y llegan a verse más como un complemento de mediana importancia que como algo primordial que debas tener presente para entenderlo todo. La serie enfoca sus esfuerzos a transmitirnos la reflexión que hace sobre las desventajas que trae la existencia de una cultura hegemónica en el mundo, ya que a pesar de que pueden existir puntos positivos en eso, pareciera que muchas veces los negativos los opacan, dependiendo claro de tu punto de vista. Asimismo, Shei de Changing Man ofrece una impecable muestra de intercambios y una envolvente relación entre sus personajes. Sus diálogos son dinámicos, contundentes y logran explorarlos a detalle, haciéndolo todo sin alejarse demasiado de su temática principal sobre la salud mental, o mejor dicho, la falta de esta en distintos niveles. En esta ocasión, el recopilatorio no cuenta realmente con extras de ningún tipo, aunque bueno, al final, junto a los créditos autorales, tenemos por acá las miniaturas correspondientes a las portadas del material aquí contenido. El Universo DC, Shei de Changing Man, el grito americano, es recomendable para todos aquellos que quieran experimentar un cómic de superhéroes para nada tradicional. La serie sabía lo que estaba haciendo en su momento, y de manera por completo adrede, toca temas que se sentían como trasgresores por aquellos años, pero lo hacen de forma enfocada y logrando que tengan sentido, cosa que resulta un poco irónica si tomamos en cuenta el tema principal de la serie. Si quieres expandir tus horizontes, este material sin duda es para ti, y sé que eso se oyó muy al estilo de prueba esta nueva cosa que tengo que sin duda te hará volar, pero créanme que es debido a que Shei de Changing Man califica para decir aquello de son drogas duras amigo, éntrale bajo tu propio riesgo. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco, y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.